¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estáis flipando con el fondo que tengo atrás, ¿no? Pues no es ningún croma, no he añadido el fondo, sino que estoy en mi tierra, ya sabéis que soy del Delta del Ebro, y estaba haciendo cardio por aquí y he pensado, pues ¿por qué no enseñar esto? Tengo el vídeo pendiente de los últimos resultados que ha habido estos últimos días de la semana y digo, pues qué mejor forma que hacerlo aquí y que la gente vea lo bonito que es, ¿no? Así que empecemos. Ha habido muchos resultados, han presentado todas las grandes, Apple, Google, Amazon, Microsoft, y se han visto tendencias bastante claras que se pueden extrapolar en cada una de ellas. Si queréis empecemos por Apple, que va un poco más por libre, por tipología de producto. Aquí hemos visto cómo las ventas de iPhone 15 están siendo más fuertes que las de iPhone 14. Como sabéis, las ventas de iPhone para Apple es más de un 65% aproximadamente y aquí hemos visto cómo vienen fuertes. Otro aspecto significativo que hemos visto este trimestre es que los servicios siguen viniendo muy fuertes, han crecido más de un 20% y esto es significativo a nivel ya de compañía. Los servicios tienen un margen mucho mayor que producir un iPhone, un iPad o un Mac. Entonces, los comentarios de la compañía han sido que esta tendencia va a seguir durante los próximos trimestres, incluso años, y esto es significativo a la hora de hacer una valoración de Apple porque eso significa que los márgenes van a venir más fuertes. Si vamos a las otras, aquí podemos extrapolar un poco tendencias. Hemos visto cómo todo lo que va relacionado con inteligencia artificial viene muy fuerte. Hemos visto y hemos escuchado los comentarios del management de las compañías cómo han afirmado que van a seguir invirtiendo muy fuertemente en infraestructura para poder dar servicios. Google ya hace trimestres que lo está diciendo, este trimestre lo ha vuelto a decir, ha vuelto a decir que el CAPEX para 2024 va a ser muy superior al de 2023. Microsoft también lo ha dicho, Amazon también lo ha dicho y esto es significativo porque al final estas empresas invierten mucho dinero en esto, mucho se va hacia NVIDIA que ya sabéis que son los chips que ahora mismo se están utilizando para todo esto, pero cuidado porque hay otra gente que también está empezando a producirlos y no solo AMD, que al final es el competidor más directo de NVIDIA, sino que por ejemplo Amazon también está produciendo sus propios chips que son los que utiliza en parte en su infraestructura cloud. Esto es bastante significativo y para que os imaginéis hasta qué punto llega el tema de la inteligencia artificial que Amazon decide producir sus propios chips, cosa que no es nada fácil. Producir chips no es hacer una cajita de cartón nueva, sino que ahí hay muchos millones y mucha investigación detrás. Por otra parte también hemos visto la parte de Ads y aquí ligamos Alphabet y Meta, que de Meta hablaremos después. Alphabet también, la parte de Search ha venido muy fuerte, la parte de anuncios y también han dicho y han explicado cómo las suscripciones en servicios tipo YouTube, Premium, etcétera, etcétera, también están creciendo a un ritmo bastante acelerado. Esto es positivo ya que ya sabéis que a nivel macro los datos se vienen ralentizándose y ver que los anuncios o el gasto en anuncios incrementa es positivo porque esto indica que hay cierta actividad económica y cierto optimismo hacia la economía. Ya os he dicho, en Facebook ha pasado exactamente igual. Facebook ha venido muy fuerte en cuanto a, se le llama ARPU, que es Average Revenue Per User, que es el ingreso que hace por cada usuario y este trimestre ha venido bastante más fuerte que el trimestre anterior. En cuanto a usuarios más o menos se mantiene, pero ese incremento en el Revenue Per User pues tiene un impacto significativo. Lo que ha gustado muchísimo mercado es que Facebook ha decidido empezar a pagar dividendo, cosa que nunca había hecho y esto evidentemente gusta mercado porque quiere decir, da una sensación de solidez al mercado de la compañía. Si vamos a Amazon, ya os he dicho, la parte de Amazon Web Services que va ligado a inteligencia artificial muy fuerte y las otras partes que es el envío de productos, el Amazon que todos conocéis, también ha venido muy fuerte. Pasábamos del trimestre del año pasado donde tenían pérdidas a este trimestre con beneficios y ahí veíamos como el beneficio operativo se multiplicaba por tres, o sea que ahí ha habido un cambio significativo. Más que el número, yo me quedaría en la tendencia, es decir, el gasto sigue fuerte tanto en Norteamérica como en Internacional. Ellos lo dividen así, Norteamérica e Internacional. Pues veíamos que en las dos partes el gasto sigue fuerte. Y por último vamos a Microsoft, Azure también, Cloud, Inteligencia Artificial, el Copilot, todo venía muy fuerte con crecimientos de esta línea superiores al 20% y también la parte de Enterprise, que ya sabéis que son la parte que se dedica más a las empresas, también venía con crecimientos de doble dígito alto y los comentarios de la compañía eran muy optimistas. Así que de esta semana podemos sacar como conclusiones, Inteligencia Artificial viene fuerte, ha venido para quedarse, esto no es el metaverso sino que se está dedicando mucha pasta y mucho tiempo y dinero en Research para ofrecer a los clientes aplicaciones IA. Aquí hay una frase que decía el CEO de Microsoft, que ya lo dijo el trimestre pasado y lo ha vuelto a decir, que en 2023 la gente estaba probando la inteligencia artificial y en 2024 van a ser las aplicaciones y se va a democratizar la inteligencia artificial. Entonces este 2024 veremos como muchas empresas, gracias a las grandes, Microsoft, Google, etc., empiezan a aplicar esa inteligencia artificial en sus procesos y vamos a ver un cambio significativo en aplicaciones y en usos de la inteligencia artificial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, me despido con este paisaje tan bonito, dadle like al vídeo, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!